Miss Plus Size Colombia realizará en el distrito de Barranca Bermeja un casting a mujeres de talla grande para que participen de una gran pasarela en el mes de julio por primera vez en el distrito. Hacer una pasarela incluyente, ecológica y renovable con nuestras hermosas mujeres. ¿Por qué? Porque queremos romper todos los estereotipos de belleza. Queremos erradicar, abolir la discriminación, no más gordofobia, no más. Porque nos está dañando nuestra salud mental. Este evento tendrá lugar este 17 y 18 de junio en el Centro de Desarrollo Juvenil CDJ. Desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde, las mujeres que quieren hacer parte de este concurso pueden llegar a las instalaciones de este centro juvenil. El casting es el 17 y 18 de junio de 10 a 5 de la tarde. Son dos días. Todas, todos y todes se pueden presentar. Y el 30 de julio es la gran pasarela incluyente con todos ustedes, los que pasan este gran casting. Esta iniciativa tiene como finalidad integrar a las mujeres que han sido discriminadas por su peso. El objetivo de Miss Plus Size y la Secretaría de Mujeres y la Familia será buscar a esas mujeres seguras de sí mismas para que sean las encargadas de modelar diferentes marcas el próximo 30 de julio.